Hola que tal amigos de San Juan TV y a todas las personas que nos ven a través de María Visión, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero darle las gracias especialmente al diácono Heriberto García Arias, que durante todo un curso escolar estuvo compartiendo con nosotros este espacio. De igual modo quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Cuco, quien será el encargado del próximo curso escolar de estar compartiendo con ustedes esta experiencia de historias vocacionales. Muchas gracias a ti por esta bienvenida, para mí va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Por lo pronto vamos a ver esta experiencia vocacional que nos comparte este seminarista. Mi nombre es Fernando García Asencio, soy originario de Arandas, Jalisco. Soy el mayor de tres hermanos. Y bueno, para hablar de mi vocación creo que es importante resaltar dos puntos que me ayudaron pues de mi familia. El primero es que mi familia es una familia de valores. Si bien quizás no es o nunca fue una familia de estar tan cercanos en la parroquia, en grupos de pastoral, si es una familia que me enseñó valores y sobre todo que me enseñó a respetar al sacerdote, que me inculcó una imagen del sacerdote muy valiosa. Bueno, mi infancia fue una infancia feliz, una infancia que yo disfruté muchísimo. Pues creo que fue normal en la escuela, en la casa, los amigos, las amigas. Creo que yo estoy muy contento con lo que viví. Hay un punto importante cuando hablamos de mi vocación. Me invitaron a venir a una ordenación presbiteral. Yo nunca había estado en un grupo de una parroquia, yo no fui monaguillo nunca, pero en ese momento, bueno, vine a la ordenación. A partir de una pregunta comenzó todo. Yo decidí terminar la preparatoria y seguir la universidad. Estuve dos años viviendo fuera, pero la pregunta estaba ahí. Aunque quizás yo no lo notaba tanto, la pregunta estaba todavía ahí. En una ocasión me invitaron a un retiro de pastoral juvenil universitario. Para mí era algo impensado porque nunca había estado cerca, tan cerca de la iglesia como en ese momento. Y a lo mejor ahora lo veo y digo, bueno, no era tan cerca, pero fue importante. Ahí conocí a algunos seminaristas y conocí a un ejemplo de sacerdote. Y eso revivió la cuestión. ¿Por qué ellos sí se animaban? ¿Por qué ellos tenían ese estilo de vida? ¿Quién era yo? ¿Por qué no lo hacía? La decisión de entrar al seminario fue intempestiva para mí, pero sobre todo para mi familia. Porque jamás lo imaginaron. Yo estaba estudiando en la universidad y los planes no tenían nada que ver con el sacerdocio. Entonces, para ellos, recibir esta noticia fue, francamente, muy sorpresiva. Sin embargo, bueno, agradezco muchísimo porque me apoyaron. Pasó un año, hice mi proceso, estuve en el preseminario y decido ingresar. En este momento, bueno, me aceptan también para entrar al curso introductorio y comienza, pues, lo que es mi vida en el seminario. Cuando entro al seminario, cuando entré al curso introductorio, me di cuenta de que la vida en el seminario era una cosa muy diferente. Que si bien no era lo que esperaba, era algo sumamente mejor. Porque me di cuenta de que la vida en el seminario es una vida donde aprendemos muchísimas cosas. Donde se nos prepara para vivir y no solamente para rezar. Y bueno, lo que quizás me costó más trabajo fue el pensar que en mi familia estaban sucediendo cosas de las que yo no me estaba dando cuenta. Que mi familia estaba viviendo a un ritmo y que yo estaba separado de eso. Que mi familia estaba viviendo cosas de las que yo ya no era parte. O que quizás sí era parte, pero de la que yo no me sentía así. Porque aquí vivía otras cosas. Porque ellos tampoco eran parte quizás de la vida en el seminario. No eran parte de mi día a día. Y eso, pues, quizás empezó a partir alguna parte de lo que yo soy o de lo que yo vivía. El seminario es una casa donde vives con tus amigos. Donde tus hermanos están siempre contigo. Y la convivencia es maravillosa. Anima muchísimo a todo lo demás. Donde hay dificultades, pues ahí está esa parte de nunca sentirnos solos. De siempre estar con las personas que queremos. Porque aquí los compañeros se vuelven hermanos, se vuelven amigos. Y eso yo pienso que es invaluable. Yo no lo encontré afuera. Y es algo que agradezco muchísimo del seminario. Si tú sientes una inquietud vocacional, no tengas miedo. La vocación es incertidumbre. Es muchas preguntas y pocas respuestas. Pero nunca tengas miedo. Si Cristo te llama, no dudes en responder. Los invitamos a que sean parte de este seminario. Un sacerdote se sostiene con sus oraciones. Muchísimas gracias. Esperamos que te haya gustado esta cápsula que hemos compartido. Para nosotros es un gusto estar con ustedes. No sé si a ti te pasa, Cuco, pero casi siempre cuando vemos las historias vocacionales de otras personas, tendemos a identificarnos con él. Pues para nosotros es un gusto estar con ustedes. Recuerden que somos sus amigos los seminaristas de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y los esperamos la próxima edición.